Sindicalistas del Ministerio de Trabajo protestaron esta mañana exigiendo la revisión del contrato colectivo que establece una anivelación salarial. Más detalles a continuación. Para que se vaya al Ministerio de Hacienda. Desde muy temprano los sindicalistas cerraron la entrada principal del Ministerio de Trabajo y no permitieron el ingreso de los empleados, así como de las personas que hacen uso de los servicios que brinda la institución. Un permiso de trabajo para una niña que iba a trabajar para un trabajo que le dan a ella por temporada. ¿Y qué pasó? Como se ha cerrado, no le digo para mañana, querían el permiso allá y no se va a poder sacar. La protesta se prolongó y una comisión del sindicato fue recibida por parte de la ministra Sandra Guevara, a la cual no hubo acceso a los medios de comunicación. Finalizada la reunión, se conocieron los resultados de la misma. La titular en conferencia de prensa afirmó que está consciente de la problemática de los empleados y señaló que gestionará con el Ministerio de Hacienda los fondos para un reajuste salarial. Somos cerca de 900 personas, verdad, las que se cuentan aquí en el Ministerio y estaremos presentando una propuesta de aproximadamente un poco más de 2 millones para un contrato colectivo de 3 años. Eso es la propuesta que se va a formular y que por supuesto llegará a manos del Ministerio de Hacienda. La titular afirmó que al momento en las negociaciones se ha logrado revisar y acordar 85 cláusulas del contrato de trabajo y que espera que el 1 de diciembre concluyan las mismas. Fidel Tolosa para Tele2.